¿Qué es el informe elaborado por los 19 directores de tránsito? Yo creo que es un avance, allí da mayores certezas, mayores seguridades, el sistema de pruebas teóricas online que permite que en una base de datos de 500 preguntas, cuando uno se decida a sacar la libreta, tenga allí una propuesta de 30 preguntas online que pueden ser cualquiera de las 500. Así que, bueno, con la aprobación de 25 de ellas están salvando esa prueba. También en los criterios de las pruebas prácticas, en lo que tiene que ver, lo que se mantiene igual son los costos, ¿verdad? Cada intendencia mantiene los valores que tenía hasta el momento. Por el momento se mantiene con los criterios que veníamos desarrollando, pero en el resto ha habido un avance muy importante que ha sido destacado en el Congreso pasado por las 19 intendencias. O sea que básicamente es en la prueba teórica, digamos, lo que es ese acuerdo general. Sí, sí, en todo, en la prueba teórica, en las edades, hay muchos artículos que están comprendidos también en la práctica, ¿verdad? De qué forma se debe tablar un práctico cuando es una libreta amateur, cuando es una libreta profesional. Criterios comunes que muchos, en el caso de San José, estaban aplicando en su gran mayoría, no hay un cambio sustancial, pero ahí sí un criterio hoy a nivel nacional que nos permite que lo saque acá en San José, lo saque en Caerón, lo saque en 33 o en Artiga, tengamos criterios similares. Eso asegura de alguna manera también que los conductores van a estar circulando con un conocimiento de causa como territorio nacional en general. ¿Cuándo se estaría poniendo en práctica? Bueno, San José, ya empezamos, ya llevamos 8 intendencias que ya estamos en marcha con esta propuesta. Lo que se ha hecho es habilitar la norma para que de alguna manera se consolide lo que ya hemos adelantado de algunas intendencias. Y tenemos el compromiso que máximo diciembre de 2017 estén las 19 intendencias con este sistema único de libreta.